¿Estás viendo? Colombia se levanta. La televisión de la gente. La televisión de la gente. Bueno, la situación es que, bueno, la cosa no es tan clara todavía, porque exigimos una interventoría desde la plenaria pasada y no se cumplió. Y los videos que presentamos fueron irregularidades de las comunes, donde no han habido visitas de ninguna manera y se ha encontrado un incremento bastante notorio, notorio en el incremento del impuesto. Por lo tanto, pues le pedimos a la personería y a la contraloría para que intervengan en este caso y también propusimos para que se aplace por un año este cobro y se hagan las cosas bien hechas para la ciudad. No fue tan clara porque las interrogantes que teníamos pasado no fueron resueltas. Entonces, pues, desde ese punto de vista no estamos convencidos de todo, de que las cosas se hayan hecho bien, no se hicieron bien. En las comunas que visitamos siempre encontramos el descontento y la gente tiene las pruebas. Es que no nos inventamos nada porque todo el pronunciamiento es con la prueba que se trae y los recibos anteriores y los nuevos y ahí está la prueba. Entonces, nosotros traemos unas pruebas de lo que la gente nos dice y somos los representantes del pueblo. Entonces, aquí estamos para hacerlo sin necesidad de atacar a nadie, pero sí en los temas y en este tema tan importante de ciudad. El debate y la plenaria me ha parecido muy buena porque se han dado argumentos de parte de los concejales del MIRA y la concejal Patricia Molina en defensa de los usuarios, de los representantes de los barrios que estamos aquí porque ellos están de cara hacia la comunidad, no como otros concejales que están de espaldas a la comunidad. Entonces, yo quiero que estos debates sigan así y que tengan continuidad unos debates así para de cara a la comunidad, para que la comunidad sepa qué es lo que se está enfrentando y para las próximas elecciones saber a quiénes vamos a elegir como representantes de la comunidad. Yo vivo en un estrato 3 y son casas de interés social y casas de 23 millones las han subido a 35 y todo eso. Entonces, es injusto que Mega Obras, Predial, Servicios Públicos, nos está acabando con el presupuesto que tenemos, el desempleo que hay. No han hecho un estudio socioeconómico por el cual se alivian un poco los impuestos hacia la comunidad. Aquí hay distintos predios en Cali donde han sufrido un avalúo altísimo, que no se compadece con la realidad de los predios. Aquí Cali ha sufrido un deterioro en la calidad de la vivienda por la introducción del sistema masivo donde ustedes pueden ver la cantidad de locales, edificios desocupados por todo donde ha pasado el sistema masivo. La tercera norte, la calle 15, la carrera 15, la carrera primera, solo unos se beneficiaron. De modo que aquí no se justifica el avalúo catastral en las proporciones en que lo han hecho. Lo que han hecho es devalorizar la propiedad en Cali, como lo acabo de expresar por las obras del sistema masivo. Bueno, la realidad pienso que este debate es supremamente importante. Lo que han dicho ahí, las oclusiones que han dado los concejales, en especial el concejal Juan Carlos Olaya y la concejala Patricia Molina, pues es que realmente las cosas no están bien hechas. Pensamos que sí, esa es la realidad. No se ha hecho un avalúo catastral como debe de ser. La actualización catastral no es lo que están mostrando. Y lo que estamos viendo es que hay unas diferencias enormes. El día de hoy yo mismo voy a hacer también denuncias con respecto a bienes inmuebles del departamento, donde un inmueble que está al mismo lado, un lote con las mismas medidas, tiene un avalúo de 10 millones y el del departamento tiene 58 millones. Concentrándose esto prácticamente en un detrimento patrimonial por el cobro tan alto de los avalúos catastrales. Por tanto, pienso que el debate es que el señor alcalde, el doctor Rodrigo Guerrero, debe evaluar los errores que han cometido y debe empezar a modificar y presentar el proyecto de acuerdo aquí para bajar esas tasas del avalúo catastral y darle una solución y un oxígeno a todos los caleños que hoy están sufriendo por las altas tarifas que se presentan en el predial unificado. La situación que estamos viviendo es crítica porque a mi casa jamás han ido a tomar datos de la casa. Mi casa está deteriorada, yo tengo que pagar su impuesto. Me parece muy bonito el debate que han tenido hoy y el ojo al doctor Olaya, porque el debate es muy bueno y también lo felicito. La opinión es sencilla. La alcaldía se apresuró, hizo un estudio catastral muy malo para la comunidad, que perjudica a la comunidad. ¿Cómo es que ocho personas van a medir tres comunas en 29 días? Más de 200.000 predios. Es ilógico y es injusto. Eso hay que modificarlo. El alcalde debe corregirlo. La comunidad de Cali quiere un cambio en el avalúo catastral, quiere un cambio en el impuesto predial. Y el municipio debe escuchar a la comunidad. O sea, la gente quiere pagar el impuesto, pero que sea justo y que sea equitativo, como lo dijo el concejal Juan Carlos Olaya. La verdad es que lo del tema del predial, la actualización catastral es supremamente grave para la ciudadanía caleña, porque la gente hoy, ayer ustedes vieron las noticias, donde tenemos un índice de desempleo del 15.8%, que es uno de los más altos en el país, donde hay una informalidad de 53.7%, más un desempleo del más del 15, pues ese 15.8%, todo eso significa más del 70%, o sea, la gente está aguantando hambre y ahora va a perder sus casas. Entonces, en este consejo, cuando se han aprobado los acuerdos que ha traído la administración, la administración jamás ha presentado un requisito fundamental, que es la capacidad de pago del contribuyente para ver cómo lo graba. Y ese es el grave problema que tenemos. Yo creo que hay que buscarle solución, nosotros tenemos que acompañar a la población en sus reclamaciones porque son justas, porque además tenemos que garantizar sus derechos y para eso somos sus representantes. Yo pienso que el debate que hemos traído hoy frente a la actualización catastral, pienso que es de gran interés para la ciudad. Pienso que se han cometido errores en el proceso de actualización y lo que le estamos pidiendo a la administración es que revise estos procesos, que escuche la comunidad, que le den respuesta frente a los derechos de petición que la comunidad ha pasado. Tenemos un estimativo que se han presentado 630 derechos de petición y solo se han contestado 170. Entonces, es preocupante y eso es lo que le estamos exigiendo a la administración, que revise todo este tema para que la comunidad pueda estar tranquila frente a la actualización catastral. La verdad es que documentándome de tiempo antes y como exfuncionario de catastro que fui y asistiendo a este debate, me parece que la formación catastral y la actualización que se hizo a las tres comunas, la 4, la 2 y la 17, lo que hemos hasta este momento evidenciado es que tiene deficiencias. Una de ellas es que todavía no conocemos el informe de la interventoría. ¿Quién hizo la interventoría? ¿Cuál es la trayectoria, la experiencia de esa interventoría? Y los casos que evidencian efectivamente que hay problemas de observación porque la mayoría de las viviendas no revisten modificaciones en su parte física, en su parte jurídica, en el uso de suelos, sino han permanecido tal como estaban cinco años atrás. Obviamente las formaciones se deben hacer por ley cada cinco años y aquellos predios que no se formen, o sea, no se actualicen, el avalúo se debe incrementar 2.44, que fue lo que arrojó el índice de precios del consumidor, que es una resolución que pide planeación nacional todos los años en la tercera semana de diciembre. Por tanto, yo creo que la similitud que se hizo en administraciones anteriores, esta formación hasta tanto no se evidencie, no se resuelvan. Las fisuras de orden técnico, yo creo que lo más recomendable para la administración municipal es no aplicarla. No, esperamos poder concluir el debate y poder responder algunas de las preguntas de los concejales que hoy no se pudo lograr porque no alcancé a realizar las respuestas, pero en lo fundamental tienen dudas sobre la calidad del operativo catastral y estamos listos para responderlas. Recordemos que este es un operativo masivo y que como el mismo tiene errores, lo que necesitamos es que si hay algún tipo de error, la gente se acerque y solicite, digamos, la revisión del avalúo, porque la realidad es que en este momento las revisiones que se han solicitado son muy pocas y son bastante consistentes con el tipo de operativo que tuvimos, entonces lo que vemos nosotros en los datos fundamentales es que en general los valores son acertados y son adecuados en las tres comunas. Deben ir a Catastro Municipal en donde pueden hacer la solicitud de revisión de avalúo siguiendo con los requisitos que se requieren. Estás viendo Colombia se levanta, la televisión de la gente. La televisión de la gente. Gracias por ver Colombia se levanta aquí en el canal universitario de televisión. Recuerden que todos los viernes, sábados y domingos estamos de 8 a 8 y 30 de la noche aquí en el canal universitario. El programa se repite a las 2 de la madrugada y a las 7 y 30 de la mañana del día siguiente. Si usted quiere denunciar, mostrar las cosas buenas de su barrio, las festividades de su barrio o los problemas de su barrio, escríbanos a colombiaselevantatv.com y cuente con que le visitaremos. Hasta una próxima oportunidad. Colombia se levanta La televisión de la gente Que trabaja por nuestro país Colombia se levanta La televisión de la gente La televisión de la gente Que trabaja por nuestro país 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 Que trabaja por nuestro país